Hola chicos Aquí están Mira son las dos Hace mucho que no las vean Hola Hola Aquí están las dos Justo han venido La embarazada Mira Está aquí la gatita embarazada Aquí a jalar un poco Bueno El embarazada Jau creo yo Aquí están Minimi Es preciosa Pero está muy mojada Hola Esta se parece muchísimo a canela Antes se dejaba tocar Pero como está embarazada Ulsona Es que la voy a llamar así ¿Sabes? Bonita Que no te toquito Que no te toco Bonita Ven No está operada Hay que operarla De castrarla ¿Sabes? Esta es más maja Esta es casi como Minimi Pobre, pobre No puede comer Mira Mira que te dejo comer Que te dejo Mira, mira No, ni caso Wilson no hace ni caso Pero Minimi Claro Os digo un secreto De Minimi Los antiguos dueños La amamantaron Con un biberón Mira Miril tiene 5 o 6 años Esta tiene 2 años Ella tiene 4 años O 5 Lo que nos dijo el dueño Y la otra también 4 o 5 Copito 6 ¿Qué pasa? Mira que son monas No, me dejo Me dejo Son preciosas Lo que pasa es que está Todo el suelo abogado Psst, psst Ulsona Estas Y Minimi Van a ser las más cariñosas Psst, psst Bien, Ulsona Te tienes que acostumbrar No se le nota tampoco mucho El embarazo Habrá parido ya las crías Bueno que vosotros No sabéis esto El antiguo canal Se lo sabía Ahí está Minimi Se llama así Esta Wilsona La otra canela El otro copito Y la otra ya sabéis Meril Son de majas Por cierto Estoy grabando aquí Sí Estoy aquí Creo que Grabar así con el flash A los animales No es malo Lo que es malo es Chaquear una foto Y que directamente Haga chum Y esto ya que No están Psst, psst Un tiktok que hice De Minimi Canela Es Hace ya muchísimo Igual Dos semanas Esto se deja acariciar Y es buena Bueno Ahora Aparece un Venga Mira como se quieren No hay problema Entre las gatas Bueno Adiós Uy mira por donde va ella Adiós